Ya se está cocinando una moción para destituir al presidente Jun Sogyal después de las seis horas frenéticas y algo desquiciantes a las que sometió anoche al país. Las seis formaciones de la oposición lideradas por el Partido Democrático tienen previsto presentarla en el Parlamento mañana jueves para que sea votada el viernes o sábado. La aritmética muestra que serán necesarios algunos votos del partido de Jun, algo que no parece improbable. Lo que sí parece claro es que sus horas en la presidencia están contadas. El grito es casi unánime en Seúl, que dimita o que sea expulsado. Aquí, en los aledaños de la Asamblea Nacional, había enfrentamientos entre militares y manifestantes anoche. Hoy el lugar ha servido de desahogo nacional. Durante todo el día se han acercado surcoreanos a pedir la destitución del presidente. También se han dejado ver algunos afines a su partido que, aunque secundaban sus acusaciones de filibusterismo parlamentario hacia la oposición, también abominaban de la ley marcial. Muchos piden que, además de dejar el cargo, rinda cuentas a la justicia por un delito de traición. Hay sobre todo un sentimiento de estupefacción. Se pregunta a la gente cómo es posible que esas escenas puedan ocurrir aquí tras medio siglo de democracia. También hay un sentimiento de cierta vergüenza. Este país, moderno e hipertignificado, está orgulloso de ser conocido en el mundo por sus grupos de música pop y por su cine. Y no, desde luego, por los blindados, por las calles y otras imágenes que durante unas horas ocuparon todos los noticieros globales.